Los robos o abuso sexual en niños se están dando con mayor frecuencia en el país. La vulnerabilidad de estos les hace ser un blanco fácil, por lo que la psicóloga Gemma Pérez brinda recomendaciones a los padres de familia a tomar en cuenta. Primeramente hay que escuchar a nuestros hijos con quienes están hablando. Segundo, ver quienes les están tomando fotografías, porque muchas veces nosotros mismos como padres a cada rato estamos poniendo en las redes sociales a donde estamos, en los lugares cotidianos que nosotros preguntamos y eso hay que evitarlo. Es decir, por ejemplo, si hoy fuiste a un restaurante, podés subir la foto dos o tres días después y no en el instante para que no te sigan y no sepan cuál es tu rutina que haces diariamente. Lo otro que hacen es que a veces los padres de familia se llevan a los niños a los bares a tomar y las personas que les gusta robarse a los niños, hacer la trata de personas, los van vigilando, están ahí pendientes de que cuando se ponen ebrios, entonces es más fácil tomar a los niños. ¿Qué debemos de hacer como padres? Nunca soltarles de la mano. Pérez afirma que los niños que han pasado por este tipo de situaciones les deja secuelas graves. Miedo, si a uno como adulto solo pensar que te subís a un medio de transporte y te van a robar o te van a secuestrar, te llena de pánico. Imagínate un niño no ver a su mamá, no ver a su papá, que se lo quiten de la mano. Y más cuando es por motivo de ebriedad. Y hay que decirles, porque te lo digo porque son casos que llegan y que uno escucha a los niños, como te explican, es que mi papá, mi mamá estaban tomando, me dejaron ahí y vino una señora, me tomó, me llevó. Y gracias a Dios los agentes o personas que observaron pudieron rescatar a esos niños porque esto se ve cotidiano, que tal vez no salga así en los medios, pero lo ves mucho, como las mismas personas ayudan también a los padres de familia y a las personas que nos están viendo. Si usted mira a un menor de edad en peligro, ayude, denuncie, busque cómo protegerlos porque para eso estamos todos los adultos, para proteger a las niñas de nuestro país. Noticias 12, Darlen Tellez.